Santiago Valor es médico especialista en análisis clínico, director médico de Screen Lab a nivel mundial. Es un grupo proveedor internacional de diagnóstico médico. Señor Valor, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. ¿Ustedes realizan test dedicados a poder detectar la COVID-19? Exacto, así es, sí. Bien, estos test todavía no han llegado a la inmensa mayoría de las personas que lo solicitan. ¿Se hace fundamental esta medida para situarnos en la realidad y poder enfrentarnos con mayor garantía de éxito a la pandemia? Es absolutamente imprescindible. Necesitamos hacer además muchos, más de los que estamos haciendo, y de los dos grupos de los que siempre hablamos, tanto para detectar la presencia del virus y limitar un poco el contagio hacia otras personas, y esos otros test de anticuerpos para ver cómo ha impactado la epidemia en distintos grupos sociales, distintas regiones y comunidades, y también entender cómo organizar los planes de salud de una manera más efectiva. Se habla siempre de dos test, por tanto, ¿cuál es el más importante? Bueno, el más importante, o el más fidedigno, el que da la información más certera. Hay dos grupos de test, unos dirigidos a detectar la presencia del virus, en ese grupo el más fidedigno, el más útil, es la que todo el mundo conoce como PCR, que detecta pequeñas cantidades de virus en aparato respiratorio, y luego hay un segundo grupo que lo que detecta es la presencia de anticuerpos, de cómo el individuo se ha ido defendiendo y neutralizando el virus, y eso nos da información, primero, de efectivamente cómo el virus ha sido neutralizado en un individuo, también nos da información regional, nos permite ver el impacto que ha tenido la enfermedad en una región concreta, y nos permite organizar planes de salud pública para actuar sobre la extensión futura del virus y limitarla. Yo creo que la generalidad, la sociedad tiene la sensación de que no hay pruebas, de que no hay test para todo el mundo, que no hay en el mercado, o que no se ha implementado la medida lo suficientemente razonable para que lleguen a la inmensa mayoría de las personas que así lo demandan. Ahí, a ver, tenemos algunas limitaciones en España en cuanto a la utilización de test de PCR, o sea, el diagnóstico de la presencia del virus, nuestra capacidad es limitada y no se puede improvisar, aún así durante las últimas semanas, todas las organizaciones públicas y privadas han hecho un esfuerzo enorme y ahora mismo están disponibles recursos para hacer decenas de miles al día. No llegamos al nivel de Alemania, que hace más o menos 120.000 diarios, pero podemos hacer muchos y quizá no se está utilizando toda nuestra capacidad. En el otro grupo, en el de los anticuerpos, existe en el mercado la posibilidad de acceder a cientos de miles de test sin ninguna limitación, salvo la económica y una comprobación de calidad imprescindible, claro. ¿Y por qué cuesta tanto entonces conseguir la dichosa prueba? Bueno, yo creo que está más en relación con cómo hemos organizado, estamos organizando las estrategias y intentando alinearlas, es más probablemente un problema de gestión, de organización, que de recursos en este momento. Las personas asintomáticas, si se someten al test, ¿se demuestra que tienen el COVID, a pesar de que ellos no manifiesten evidencias? ¿O cómo va? La mayoría de los infectados en esta epidemia son asintomáticos, o sea que lo que cabe esperar es, si queremos detectar la presencia de virus en personas asintomáticas, encontraremos muchas con el virus, vuelvo al PCR y detección de antígeno, y si queremos saber si han estado en contacto, han estado infectadas, también podemos usar el test rápido de anticuerpos y encontraremos muchas que sin haber sentido ninguna asintomatología ya han sido infectadas por el virus y han desarrollado inmunidad frente a él. Por su experiencia a escala internacional, España ha reaccionado tarde, si se hubiese iniciado una semana antes las medidas más estrictas de confinamiento y la declaración en definitiva del estado de alarma, ¿se podría haber desarrollado mejor toda la gestión y haber afrontado con una garantía de éxito mayor la pandemia? Yo creo que todos los estados en general hemos reaccionado tarde, España también. Creo que en nuestro caso quizá nos hemos retrasado más en disponer de las herramientas diagnósticas adecuadas frente a otros países que se han movido más deprisa y efectivamente si hubiéramos reaccionado antes el impacto hasta el momento hubiera sido menor en España y en todos los otros países de Europa. Esta es la realidad también y de lo que dicen las curvas, doctor López Trigo. El adelantar los acontecimientos, hay un par de estudios que además se ponen en dos escenarios que seguro que el doctor Valor, al que saludo Santiago, encantado de que estés con nosotros esta mañana, nos ponen en dos escenarios distintos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hiciera antes y qué hubiera ocurrido si se hubiera hecho después? Y las cifras son absolutamente brutales en cuanto, sobre todo, en lo que hubiera ocurrido al retrasar. Cuando se adelanta, el estudio que hacen la Carlos III y la Universidad de Oviedo, si se hubiese adelantado al 7 de marzo y midiésemos todo lo que ocurre en relación al día 4 de abril, que es donde se hace el corte, hubiera disminuido el número de contagiados un 62%, Fernando. Yo creo que es una cifra lo suficientemente importante para hacérnoslo mirar. Adelantar una semana el confinamiento, adelantar una semana el teletrabajo y disminuir los movimientos, los viajes, fundamentalmente, los viajes internacionales, una semana antes prohibiéndolo. Si esto se hubiese retrasado y en vez de hacer el confinamiento a partir del 14 de marzo, lo hubiéramos hecho el 27 de marzo, en vez de 126.000 infectados que había el día 4 de abril, hubiéramos tenido 612.000. Y fijaos otro dato importantísimo en lo que refleja porque esto hubiera beneficiado mucho a ciudades pequeñas y muy distantes de los focos de infección. Eso es importante. Nos hemos preguntado muchas veces, Fernando, yo lo reflexionaba esta mañana, el salto que dio Granada, tan tarde. Ciudades pequeñas, o más pequeñas, yo no quiero decir que Granada sea una ciudad pequeña que además para nosotros es importantísima, pero ciudades que estaban alejadas y que estaban muy limpias al principio, si hubiéramos adelantado las medidas, hubieran bajado muchísimo. Una comunidad como Cantabria hubiera disminuido un 85% la mortalidad. Hablamos de una semana. Disminuir un 85% la mortalidad me parece también importantísimo. Y hay otro dato. Si lo que hubiéramos debido hacer antes, test, porque ayer decíamos que hay tres grandes, le decíamos las tres, las tres grandes test de una pandemia, el tiempo, adelantar las cosas, los test, nos lo está diciendo, yo creo, el máximo experto nacional en desarrollo de tecnología de test, como es el doctor Valor, hacer los test y taparnos, hacer esas medidas de protección individual. antes el vuelco hubiera sido impresionante, porque fíjate que en el estudio, haciendo confinamiento a 7 de marzo, disminuíamos un 62% de los casos, pero ahí no se ha podido inferir lo de las mascarillas porque no tenemos datos, ni se ha podido inferir lo de los test porque todavía no tenemos datos. Señor Valor, hasta que llegue la vacuna, la incertidumbre, la venimos hablando con el profesor de economía también, la incertidumbre está en todos sitios, sea en la vertiente laboral, en la económica, incluso en las propias medidas legales a las que nos hemos ido adaptando, y todo depende de la crisis sanitaria. Hasta que se consiga la vacuna, que va a ser, entendemos, un punto de inflexión crucial, ¿cuántos test pueden hacer falta? Me refiero a España. Yo creo que la única alternativa al confinamiento, como explicaban ustedes muy bien, es la realización masiva de test, y si quiere una cifra, que a lo mejor no debería darla, pero deberíamos hablar de más de 100.000 test diarios. Más de 100.000, sí. Según la ministra Montero, estamos hablando de unos 40.000, si no me equivoco. 40.000 porque, y nos lo explicaba el doctor Valor, se ha incorporado toda la red privada que tiene capacidad, que tampoco tiene todo el mundo, ni todos los laboratorios, ni mucho menos, tienen capacidad para hacer el test más sensible, el test PCR. Ahora mismo, se hacen aproximadamente 40.000 uniendo los esfuerzos de la sanidad pública y los esfuerzos de toda esa red importantísima, que ya venía haciendo ese tipo de test en España desde hace mucho tiempo. Estamos sumando esfuerzos y llegamos a 40.000 con dificultad. Para cualquier ciudadano que nos esté viendo y escuchando y escuchándole, señor Valor, y que quiera, bueno, pues, hacerse el test, ¿qué debe hacer? Pues sin duda ninguna, seguir la indicación de sus médicos. No se debe hacer un test salvo en dos escenarios. Una prescripción del médico en el que tenemos confianza y que lleva nuestra salud y en planes públicos orientados y muy bien ordenados en cuanto a regiones, colectivos a los que va dirigido, para entender lo que está pasando y actuar sobre la cadena de transmisión. en esos dos casos no creo que un ciudadano deba hacerse un test sencillamente porque él considera que le hace falta. Hay versiones contrapuestas acerca de los test que han llegado desde China. ¿Usted puede aclararlo desde su criterio, desde su conocimiento? ¿Qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando en ese sentido? Yo creo que primero hay una cierta confusión en la indicación correcta de los test. Como decíamos, hay dos grupos y uno no sirve para el propósito del otro. Para diagnosticar personas infectadas y que puedan contagiar, solo sirven los test de PCR y la detección de antígeno. Para detectar la presencia de anticuerpos hay otro grupo. Probablemente se ha mezclado el concepto sobre la idea del test rápido, que en los dos grupos hay test rápidos, y se ha intentado utilizar test de anticuerpos para el diagnóstico, que no es su indicación en absoluto y por lo tanto la sensibilidad y especificidad que se espera de ellos no la van a alcanzar nunca, sean buenos o malos. Además de que también hay test de toda calidad que hay que validar, que nosotros desde luego y todos los demás laboratorios seguro validamos antes de utilizar ninguna prueba el rendimiento diagnóstico que tiene. Pero yo creo que lo que hay sobre todo es una enorme confusión en cuáles son los indicados en cada momento de la epidemia y cómo utilizarlos correctamente para el diagnóstico individual y para programas de análisis masivo poblacional. Pero en definitiva ¿los test funcionan? Funcionan y muy bien, sí, sí, sin duda ninguna. Para que le quede claro a todo el mundo. Santiago Valor, médico especialista en análisis clínico, director médico de SILAB a nivel mundial y ya saben un proveedor internacional de diagnóstico médico. Nos parece fundamental ir a la fuente y en este caso la representa usted para conocer exactamente qué ocurre con los test, cómo son y qué necesidades hay. Estamos en contacto. Un placer, gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Tenga un buen día. Gracias. Y hablando de...